La noche de este martes un hombre fue sorprendido provocando un incendio en el bosque de la primavera. Elementos de la comisaría, así como protección civil y bomberos de Zapopan dentro del operativo de estiaje, avistaron una columna de humo y al acercarse al lugar, localizaron a este sujeto en posesión del encendedor que usó para iniciar el fuego en el bosque. Personal forestal logró sofocar las llamas y un terreno de aproximadamente 50 metros cuadrados resultó afectado. El causante fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público para iniciar el expediente correspondiente. Esta es la sexta detención en lo que va del año por delitos ambientales en la zona metropolitana de Guadalajara. El 6 de marzo, dos hombres fueron asegurados por realizar quemas en el bosque del Sentinela. El 29 de marzo, las autoridades reportaron tres detenidos más, uno por provocar fuego en el cerro de Santana Tepetitlán y otros dos sujetos cuando fueron sorprendidos realizando tala clandestina de madera. Diferentes dependencias de Zapopan, Tlajomulco y Guadalajara, así como el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, seguirán en coordinación para tratar de evitar al máximo los incendios forestales que algunas veces son naturales por la temporada y la mayoría provocados por el hombre. Informó para Guardia Nocturna, Quetzal Vargas.